El que ha perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. En las últimas horas, la noticia más importante que rueda el mundo es la renuncia forzada del presidente boliviano Evo Morales. Ha tenido que renunciar el presidente Evo Morales al detectarse un fraude colosal dentro de las elecciones de octubre que se celebraron este año. Evo Morales, de una línea comunitoide del grupo de Hugo Chávez, fue prácticamente rodeado hasta el extremo que, 13 años después, asediado el pueblo boliviano, ha demostrado que quería quedarse en el solio presidencial a pesar de que sabía que había un fraude electoral. Esta renuncia de Evo Morales ha traído como consecuencia lo que podríamos llamar una crisis institucional y, al mismo tiempo, un vacío de poder, porque en una secuencia de renuncias, junto con Evo Morales, se fue el vicepresidente de la República, el presidente de ambas cámaras, se fueron ministros de diferentes áreas del estamento gubernamental de Evo Morales y, más que eso, también se fue de esta estructura una de las grandes coyunturas de las cámaras de diputados. La crisis que deja Evo Morales manda un clarísimo mensaje a toda América Latina, convulsionada por una serie de problemas que incluyen a Honduras, que incluyen a Chile, que incluyen a Venezuela, que incluyen ahora a Bolivia, pero que también incluyen a Nicaragua, a México, que tiene sus problemas también caldeados y el problema de Haití. Evo Morales no ha abandonado a Bolivia, sigue dentro de Bolivia, sabe lo que le puede esperar y sabe que puede ser sometido a un juicio político que le lleve a la cárcel, como llevó a Lula y a otros expresidentes, incluso algunos ya muertos. Pero el caso de Bolivia hay que verlo dentro del contexto histórico porque tiene antecedentes. Un antecedente de una situación similar, precisamente en Bolivia, se produjo en el 2005, cuando el entonces presidente Carlos Mesa, que ahora adversa a Evo Morales, renunció, asediado por conflictos sociales. Mesa había asumido la presidencia del país en el 2003, tras la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada en el llamado Octubre Negro, una revuelta social en contra de la decisión gubernamental de exportar gas boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno. En medio de la crisis del 2005, renunciaron a su derecho constitucional a suceder a mesa los entonces presidentes del Senado, Armando Baca X y de la Cámara de Diputados, Mario Cosio, al no haber un vicepresidente que pudiera asumir en reemplazo del entonces gobernante, que es lo mismo que está pasando ahora. En ese entonces, 2005, asumió la presidencia el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belset, en junio de ese año para convocar en diciembre a las primeras elecciones generales que ganó Evo Morales. Esa figura estaba permitida en la Constitución que rigió hasta antes del 2009, pero la Carta Magna promulgada ese año por Morales no la contempla. Lo que hemos visto en los últimos días en Bolivia no es más que la punta del iceberg de lo que podría venir en toda América Latina, en un efecto dominó que comenzó en Bolivia, que podría seguir en Venezuela, llegar hasta Nicaragua y otros países que se han alineado en lo que es el llamado socialismo del siglo XXI que implementó Hugo Chávez en Venezuela y que lo que ha traído es dolor de cabeza a los pueblos de América Latina, donde pseudo-demócratas, pero que son comunistas, por debajo de la mesa, más que luchar por el bien de su pueblo, lo que han hecho es destruirlo y darle paso a la corrupción y a la bonanza de grupos convertidos en carteles que se han posesionado del voto de los ciudadanos de los pueblos de América Latina. El caso de Evo Morales es el típico caso para uno volver al pasado y retrotraer la mente para pensar es que vamos a volver a los gobiernos militares. Lo que le ha pasado a Bolivia es un claro mensaje, un acorralamiento civil, protestas ciudadanas, un levantamiento primero de militares, policías en este caso y luego las fuerzas armadas que le ponen prácticamente una espada sobre el cuello al presidente Evo Morales forzándolo probablemente, y esto es una presunción nuestra, poniéndole sobre la mesa dos alternativas, o renuncias o te mueres. Y al final el presidente Evo Morales ha tenido que renunciar y mandarle a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, a Díaz Canel en Cuba, a Danilo Medina en la República Dominicana y a otros gobernantes en la misma línea, incluyendo los que recién acaban de ganar en Argentina, le mandan un claro mensaje de que no se va a tolerar que se golpee o que se digregue el patio trasero del imperio en América Latina y sobre todo en Centro y Suramérica. Con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano, nuestro gran deseo es como vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos cometes cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de anuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. La situación de Venezuela, la situación de Nicaragua y la situación ahora de Bolivia, hay que verla en entre líneas y asociar todo esto con la reciente visita que a la República Dominicana hizo Gray S. Faller, uno de los grandes generales de los Estados Unidos. Va a Palacio, no se sabe qué se habló con Danilo Medina, con los mandos militares, con el jurídico dominicano, y a eso hay que sumarle que también estuvo presente en esa reunión la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana. En la conversación con la prensa, Faller dejó entrever que iba a discutir los problemas de la región y señala el asunto de Venezuela, aunque la prensa dominicana esto no lo destacó. Pero, ¿cómo tenemos los dominicanos que asociar la situación de Bolivia después de las elecciones de octubre que dio al traste con el gobierno de Evo Morales? El 6 de octubre en la República Dominicana se efectuaron primarias de partidos políticos PLD-PRM que el presidente Leónel Fernández luego dijo que había sido algo falseado y desacreditó a la Junta Central Electoral. Un fraude electoral en uno de esos dos partidos dio al traste con la división que hoy tiene el PLD y un fraude electoral de Evo Morales dio al traste con la renuncia de este y de todo un gabinete que mete a Bolivia, un país pequeño, en un embudo. Pero, ¿qué podría pasar en el caso dominicano para las elecciones del 2020? La Junta Central Electoral Dominicana, que ya está en Salmuera, debe tomar muy, muy en serio lo que está pasando en Bolivia porque un fraude electoral llevó a la encerrona y al callejón sin salida en el que se encuentra hoy Bolivia. La Junta Central Electoral Dominicana acaba de hacer un contrato leonino con una institución que ha sido cuestionada internacionalmente y un mes y pico después, y con su página de internet en el suelo, la Junta Central Electoral firma un contrato bajo el alegato de que van a hacer una auditoría forense. Sin embargo, en las redes sociales ha estado circulando profusamente la versión no confirmada aún de que el presidente de la empresa Deloy, que ha contratado la Junta Central Electoral para hacer la investigación a las computadoras que ha pedido Leonel Fernández, el español José de San Ramón, podría ser asesor del presidente Danilo Medina, así como de los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio. La Junta Central Electoral Dominicana informó que la empresa Deloy y Tosh realizará la auditoría forense al sistema de voto automatizado dominicano por un monto de $299,800 dólares sin impuestos casi $16 millones de pesos. Dice que esa fue la oferta más económica de las cinco empresas que consultó la JCE para que se auditara el voto automatizado que fue utilizado en las pasadas elecciones primarias del 6 de octubre del año 2019. Además del precio, la Junta Central Electoral aseguró que contrató los servicios Deloy y Tosh por el tiempo en que realizará el trabajo, el cual durará seis semanas contando desde el 11 de noviembre. Esta empresa que contrató la Junta Central Electoral para auditoría ha sido sancionada en varios países. La firma Deloy y Tosh S.A., contratada por la Junta Electoral para que realice la auditoría forense a los equipos usados en las primarias del pasado 6 de octubre, ha sido sancionada por faltas graves en España, Estados Unidos y México. Y conforme a una nota que publica en México la prensa, la compañía Deloy fue vetada en el 2016 por cinco años. En diciembre de ese mismo año fue sancionada por Estados Unidos por falsas auditorías, falsos testimonios y falsificación de documentos en Brasil y en el 2018 fue multada en España con 1,5 millones de euros por dos infracciones graves en la auditoría de las cuentas de la empresa Avengoa. La Junta Central Electoral suscribió el contrato reciente por 299 mil 800 dólares con Deloy y Tosh S.A. para que audite el sistema de voto automatizado utilizando en las primarias simultáneas del pasado 6 de octubre. Pero la Junta no ha dicho cómo se adjudicó este contrato. No se sabe nada porque no tenemos información de la Junta, porque la página de la Junta está muerta. Y esto, este contrato a la brigandina ha producido una avalancha de rechazo contra Deloy y Tosh contratada para auditar la Junta Central Electoral sabiendo que esta firma estaba sancionada en varios países. La firma Deloy y Tosh, contratada por la Junta Central Electoral para que realice la auditoría forense a los equipos usados en las primarias con toda su falta grave, lo que ha ocasionado es que ya comiencen las protestas de ciertas figuras dominicanas que entienden que se está preparando un fraude colosal para el 17 de mayo del 2020. Dice Luis Manuel Bonelli, esta es la empresa que la JCE contrató para que haga la auditoría, otro fraude más. Eso lo dice en Twitter a través del usuario doble arroba Luis Bonelli. ¿Será reemplazada aquí y en Costa Rica? ¿Tiene conflicto de interés? Claro, para hacer auditoría forense contratada por la JCE Deloy RD, trabaja para el gobierno de Danilo. Si se mete en eso, será demandada, que lo sepan desde ahora, posteó el también dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán. Mientras que Víctor Fernández, ese miembro de la Fuerza del Pueblo, dijo que el organismo electoral, además de no hacerlo ni antes ni durante el proceso, luego de un mes, busca una compañía sin hacer licitaciones de ley, sin incluir los partidos, pero además busca una compañía cuestionada en sus actos, porque es la única que diría que todo está bien, estando mal. A su entender, Deloitte y Tosh fue buscada porque es la única que será capaz de decir que todo está bien, estando mal. Deloitte y Tosh recomendó no celebrar las elecciones del 2020 con Castaño Guzmán como presidente de la JCE. En perspectiva, si el presidente de Deloitte y Tosh es un asesor de Danilo Medina y también asesora a otros ministerios del gobierno, ¿quién garantiza la pulcritud del estudio forense que se va a hacer? Si tiene esta compañía, Deloitte y Tosh, demandas graves en países importantes de América y del mundo, ¿cuál es la razón de que la Junta lo contrate? Se está preparando un fraude colosal y el traje que acaba de dejar Evo Morales en Bolivia le cae como anillo al dedo al pueblo dominicano, al gobierno dominicano, pero sobre todo a ese traje que acaba de dejar Evo Morales, hay que ponérselo a la Junta Central Electoral Dominicana, pero con gemelos, para que no quede dudas. No es pulcro el presidente de la Junta Central Electoral y parte de los funcionarios que le acompañan. Una trampa electoral en la República Dominicana podría dejar un mayor dolor de cabeza en Dominicana que lo que está viviendo hoy el pueblo boliviano. Porque el dominicano está lleno de odios, está cansado, está resentido y una poblada más que hacer bien haría un gravísimo dolor a la República Dominicana. Tanto el presidente Danilo Medina, acorralado de una vez y por todas por el gobierno de Estados Unidos con dos visitas importantes en menos de 11 días y una llamada del canciller de Estados Unidos, Pompeo, mete a la República Dominicana en un cinturón de fuerza. Solamente un loco que no genere puede sacrificarse y sacrificar una nación entera. Que no nos quepa duda, lo que se cuece en Dominicana no es nada bueno. Lo sabe el presidente de la Junta Central Electoral, lo sabe el presidente de la República, lo sabe la oposición que se ha confabulado con la corrupción, Lo sabe el pueblo dominicano, pero también todos, todos los dominicanos saben que un fraude electoral en Dominicana producirá un derramamiento de sangre del cual nos vamos a lamentar todo. Por lo tanto, cuelen claro su café y déjense de creerse que la música es de perros con cencerros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!